Despierta Borinqueño Que han dado la señal Despierta de ese sueño Que es hora de luchar A ese llamar patriótico Arde tu corazón Verlo será simpático El ruido del cañón Nosotros queremos la libertad Nuestros machetes nos la darán Vámonos Borinqueño Vámonos ya Que nos espera ansiosa Ansiosa la libertad 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 Gracias por ver el video.